Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Cuántos días de vacaciones tiene Mario? Rexmas lo sabe, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también te ayuda con la asistencia, firma digital, automatización o un portal del colaborador y más. Conoce más en rexmas.com Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él ha tenido la gentileza y nosotros el honor de recibirlo aquí en nuestro programa y en nuestro estudio, Francisco Bosinovich, que es fisiólogo ambiental, biólogo evolutivo miembro de la Academia Chilena de Ciencias y Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2020 Profesor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Me recordaba al profesor que nosotros obviamente lo entrevistamos cuando se anunció, el mismo día que se anunció la entrega del Premio Nacional de Ciencias Naturales Fuimos, usted decía, el primero, los primeros Efectivamente, fue la primera entrevista que tuve Muchas gracias por haber aceptado nuestro llamado No, 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 el gusto fue mío y la inexperiencia también Bueno, pero ya han pasado ya, ¿cuánto? Un año y tanto Un año y tanto, sí, 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 me queda poco tiempo de gloria No, 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 eso dura para siempre Y vamos a conversar ahora sobre un tema que es súper interesante y tiene que ver obviamente con su campo de estudio porque el profesor Bosinovich estudia, entre otras cosas, el efecto de los cambios ambientales rápidos, digamos, en los organismos vivos Claro, y esto no tiene que ver con si el organismo vivo le molesta o no le molesta le hace mal o le hace bien, digamos, un cambio ambiental a ese organismo individual sino que los efectos, de alguna manera, evolutivos Sí, claro, y encascadas Y encascadas, exactamente, que tienen estos cambios y la manera como estos organismos vivos pueden o no adaptarse y eventualmente, ojalá, sobrevivir A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de cambios? ¿Esto es un proceso evolutivo tal como lo entendemos de acuerdo con el planteamiento original de Darwin, digamos? Sí, sí ¿O tiene que ver con otro tipo de proceso? No, es eso. Lo que pasa es que uno piensa que generalmente los procesos evolutivos toman miles de millones de años Claro Y no, uno necesita una generación O sea, una mutación del COVID de A a B ya es un cambio evolutivo O sea, un cambio genético Uno necesita millones de años para tener cambios evolutivos A veces sí, a veces no Uno no necesita eso Pero esto viene más de atrás Yo toda la vida estuve interesado en ver cómo los organismos responden a los cambios ambientales Cambios estacionales, cambios geográficos En términos fisiológicos, en términos funcionales Desde el nivel molecular hasta el nivel del organismo completo Hasta sus consecuencias evolutivas Y eso se mide en términos de éxito reproductivo, por ejemplo O en términos ecológicos, en términos de cambios en la abundancia, cambios en la distribución Ahora, cuando vemos cambios evolutivos, vemos que de una generación a otra Pueden haber cambios genéticos Que hacen que el organismo se adapte o no O sea, hay formas de medir Esto no es cuento, digamos Hay una forma de medir que se llama, en inglés se llama fitness O en la traducción de español no es tan buena Pero es adecuación darwiniana o adecuación biológica En el fondo es una medida de qué tan bien le va al organismo Frente a esa perturbación ambiental Y los organismos tienen formas de compensar Frente a estos cambios De muchas formas Conductualmente es la más simple, la más fácil Que si hay problemas se van Si un pájaro vuela, se va, chao Pero hay otros que no se pueden ir Un árbol no se puede ir Los choritos del intermareal no se pueden ir Se llaman organismos césiles No se pueden mover Y hay otros que tienen movimientos restringidos Y bueno, esos tipos de organismos están sujetos al cambio Al impacto de cambios rápidos Y nosotros, en mi equipo, con la gente que he trabajado toda la vida Estudiamos durante muchos años Hasta que apareció un fenómeno que es un experimento natural Que es el cambio global Que es un experimento, digamos Un experimento en el fondo de todo lo que hicimos Pero son cambios rápidos Los organismos son capaces de adaptarse O compensar estos cambios ambientales De muchas formas Pero cuando son muy rápidos No lo pueden leer No lo pueden leer Entonces ahí vienen los problemas Algunos que lo leen Que son capaces de adaptarse Adaptarse genéticamente O con cambios genéticos Y otros no Y ahí está el punto, digamos Eso es lo que hemos estado haciendo Entonces, en el fondo Nosotros estábamos como preparados Para tratar de resolver preguntas Contestar Debido a la importancia de la ciencia básica De la ciencia fundamental Y ahora llegó un problema Que es un problema aplicado Claro Que es el cambio global El cambio global es más que el cambio climático El cambio global incluye Especies invasoras Para qué hablar del castor en Magallanes Enfermedad emergente Al COVID Cambio climático Eso está incluido en el cambio global Pérdida de hábitat Para qué hablar de todo esto Hay el hábitat que se pierde Y uno no sabe lo que se pierde Cuando hay un incendio grande en el Amazonas Por ejemplo Sobre explotación de recursos Los mares es un tema que es catastrófico Entonces, como te decía Nosotros trabajamos en la respuesta A los organismos al cambio ambiental Y ahora llegó este tema del cambio global Que es un experimento natural Y estamos mirando cómo los organismos responden Si puede responder o no Y qué podemos decir A lo mejor no tenemos nada que decir A lo mejor ya estamos o no A lo mejor sí Y por eso hacemos una serie de experimentos Con situaciones simuladas En cámaras climáticas, digamos Eso, el efecto de estos cambios O más bien La capacidad de adaptación y sobrevivencia Depende de algún elemento que haya sido ya detectado Hay organismos que son capaces De resistir y de sobrevivir mejor que otros Depende de su complejidad ¿Cuáles son los elementos? Sí, depende de muchos factores Depende, bueno, uno de su complejidad Depende del tamaño del cuerpo Por ejemplo Un organismo grande puede que ni se entere Una ballena de lo que está pasando Directamente A lo mejor indirectamente Sí, a través de, por ejemplo, la comida Pero organismos pequeños Que uno los mira menos Que son insectos, por ejemplo Pero los insectos son súper importantes Como organismos polinizadores O sea, en el fondo En términos de una importancia aplicada En términos de que son los organismos Que se encargan de la reproducción De las plantas, digamos Y de las frutas Que se yo Los insectos se ven afectados Sí Se ven muy afectados Directo o indirectamente Por ejemplo Directamente a través de cambios En temperatura En variabilidad Por ejemplo En la variabilidad Cambios en A través de, por ejemplo Un parásito Que a su vez Parasita al insecto Que a su vez se ve afectado Por la temperatura Y entonces son fenómenos Que son redes ¿Ok? Son fenómenos en cascada En redes Que si uno perturba la red En alguna parte Puede colapsar En otra parte Yo siempre pongo el mismo ejemplo Si se corta El semáforo En Portugal Con la Alamea Yo estoy ahí En la Católica Digamos Uno dice Ah, se cortó el semáforo ahí Y hay un problema De tránsito ahí No No, porque es una red Claro Entonces Porque el problema Está en la estación central En otra parte allá En otra parte Se expande por la red El daño Y eso es lo que sucede También con los organismos vivos Algunos, como tú dices Pueden responder mejor Otros no Y hay mecanismos Esas son las cosas Que nosotros estudiamos ¿Cuáles son los mecanismos Que le permite a un organismo Tolerar estos cambios En temperatura Estos cambios climáticos rápidos Y cuáles no Y cuáles son capaces De leerlos Y cuáles no Y bajo qué condiciones También Estamos conversando Con el profesor Francisco Bosinovich Que es fisiólogo ambiental Biólogo evolutivo Es el integrante De la Academia Chilena de Ciencias Recibió el premio nacional De ciencias naturales El año 2020 ¿Qué importancia tiene Dentro de De este Fenómeno Y esta capacidad O estos Estos cambios evolutivos El sistema inmune Tiene Dentro de los De los sistemas Presentes En los distintos organismos Es Es uno que Es especialmente Proclive a mostrar Modificaciones Transformaciones Productos de los cambios Es uno más Uno más de todos los sistemas Fisiológicos De los organismos Pero efectivamente Uno El mecanismo que genera Evolución es estrés Estrés ambiental Genera cambios evolutivos Y nosotros Hicimos algunos estudios Y demostramos Que Esto lo hicimos con Alexis Calergis Que está re famoso A través No sé si lo conocen Amigo también de la casa Sí A raíz de la vacuna Sí, claro Por supuesto Con Alexis Años atrás Demostramos que organismos Que están viviendo En un ambiente Muy variables Tienen problemas De respuesta inmune Pero primero que nada Tienen unas proteínas Que se llaman Proteínas de estrés térmico Que son las que mantienen La estructura celular Que permiten Que la célula Se mantenga vía Independiente Son como que Se llaman proteínas Chaperolas de hecho Que cuidan Que cuidan la célula Para evitar que se desarme Las células Las proteínas Y a su vez Esto genera Estrés Esto es una respuesta De estrés Indirectamente Puede A raíz A través del sistema inmune Que el insecto Puede haber dos tipos De respuestas Una que es inducida Por una perturbación externa O otra Que no son inducidas Que están siempre ahí Siempre la defensa está Y efectivamente Los organismos Pueden El sistema inmune Se ve afectado Por estos cambios térmicos A través de esto De esta red de nuevo De proteínas Que hace que Que las citoquinas Que las diferentes proteínas Asociadas a la defensa Frente a la agresa A los agresores externos Respondan o no responden Si no pueden responder Efectivamente El organismo Pierde su defensa Y se van a morir Entonces ahí está La capacidad Del organismo De leer o no Estos cambios ambientales Rápidos Cuando son muy rápidos Hemos demostrado Que no es el aumento En la temperatura Promedio Lo que más daño genera Nosotros Te estoy hablando Con moscas Ya Experimentos con moscas No con humanos Ni con Ya Porque O sea los experimentos Se hacen con moscas Los premios Nobel Los ganan Tracando con moscas La gente no sabe Esas cosas Pero las drosófilas Famosas Que son las mosquitas Que ha sido Objeto de estudio Pero Modelos de estudio Nosotros ocupamos Modelos de estudio Claro Que sirvan Que sirvan Tiempo de generaciones Cortos Bueno Con estos estudios Con moscas Vimos que En tiempos cortos De alta variabilidad Térmica Algunos insectos Les va mal Porque nos alcanzan A responder Y se genera Este colapso Del organismo Cuando la temperatura Aumenta lentamente En promedio No les pasa nada No se ven afectados Estos organismos El Todo este Este cambio global Es Es Necesariamente Un factor Que va a llevar A la extinción De muchas especies Mirado desde este punto de vista De hecho ya está pasando O sea Piensa que El cambio global Implica Pérdida de hábitats O de incendios O sea Los incendios De la amazona Que ocurrieron Hace Cuando fue Hace Unas vacaciones Sí No sabemos Que se perdió ahí Ahí se perdió Lo que pasa Que uno ve Que ve árboles Pero La cantidad De bacterias Que hay La cantidad De microorganismos Que hay ahí La cantidad De hongos Que no sabemos Lo que es Ni siquiera Los conocemos A lo mejor Se quemó La cura del cáncer Yo digo el cáncer Porque yo tengo cáncer Se curó A lo mejor estaba ahí Estaba ahí Y seguimos A lo mejor había Algún compuesto Que tenía alguna bacteria Que se la hubiéramos estudiado Ahí está Y se perdió Por eso es importante Estas cosas de la conservación Porque uno Uno conserva Lo que conoce No lo que conoce Cuando se Cuando se producen Estos cambios globales Grandes Por ejemplo Estos grandes incendios Por ejemplo Que es pérdida de hábitat Efectivamente Llega grandes extinciones Eso es un hecho Eso está ocurriendo Hoy Es terrible Hace unos días A propósito del estrés Me impresionó ver En un programa de televisión Mostraban un bosque Que tiene la facultad de agronomía De la Universidad de Chile Ahí cerca de su campo A un ladito del campo Y tienen Bueno Un sistema de riego Porque es una zona Tremendamente seca Aquí en la región metropolitana Un sistema de riego Que le da Cinco litros A cada árbol Cinco litros De agua al mes Uno dice ¿Cómo puede Sobrevivir Con ese nivel De estrés? Y claro Lo que explicaban ahí Era que bueno Algunos sobrevivían Y otros no Algunos lograron adaptarse Y otros no Y claro Y uno empieza a pensar Obviamente En el ser humano Y sobre todo En la capacidad Que tenemos Como seres humanos De adaptarnos A este cambio global Y a sus manifestaciones Más agudas El calor O sea La temperatura La escasez de agua Y otros Para no hablar De las catástrofes No claro Son eventos Son eventos De otro tipo Claro Pero de los que pueden Efectivamente Afectar en nuestra biología Son Tenemos esa capacidad De alguna manera También somos Parte del gran experimento Somos parte Claro Bueno de hecho Han habido A ver No me acuerdo Las fechas Soy remalo para las fechas Pero hace un tiempo atrás Hubo una gran Una gran ola de calor En Rusia A propósito de los rusos Sí Donde murió gente Sí Hubo otra en Canadá En Canadá Claro Después hubieron Hace poco Grande mortalidad De choritos En choritos Por ejemplo En Nueva Zelandia En California Están teniendo mortalidades masivas Están teniendo mortalidades masivas Y eso es pérdida No solamente De biodiversidad De la importancia Ecológica Y evolutiva Sino además Pérdida económica Choritos Se comen Y además Pérdida de vida De personas Ancianas Muchos de ellos Tenían algunas Morbilidades 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 Pero Pero claro Murió gente Por estas Estas olas de calor Estos eventos extremos Que son los que más daños producen Ahora Déjame un tema Al propósito de los árboles La respuesta Es también ¿Qué tipo de árboles? ¿Qué especie? Si tú plantas eucaliptos Eucaliptos son introducidos Tú sabes Son unas bombas de agua O sea tú plantas Eucaliptos y te secas La cantidad de agua Que sacan del ambiente Son bombas de agua Que sacan y tiran para afuera Los pinos también Pero si plantas Árboles endémicos O sea que están aquí Puede que necesitan Menos agua Claro Porque llevan millones de años Viviendo aquí Claro Entonces Claro Depende de qué planta Comercialmente La gente planta pino Y planta Porque crecen rápido Pero aquí costo Bueno ya estamos viviendo El costo Estamos secando Todo Son bombas de agua Tienen agua para arriba Ahora claro El Hay cosas en las que Es muy notorio El efecto De este cambio Global Pero hay Hay un mundo secreto Hay un mundo escondido Que no Simplemente no No lo vemos Te mencionaba El tema de los hongos Por ejemplo Eso Se ha estudiado también Qué efectos Puede tener No un incendio Porque ahí es más evidente Pero sí El cambio En los niveles de humedad Por ejemplo La falta de precipitaciones Yo A ver Desconozco Pero no hay que ser Muy Muy creativo Para sospechar que sí Digamos O sea en el fondo Si uno necesita aire Y no hay aire Claro No hay que ser muy astuto Y no hay aire Se cuesta que no vamos a ahogar Lo mismo pasa Si uno necesita agua Y no hay agua El problema es evidente Digamos Entonces Yo no te puedo citar Casos específicos Que O que se me olvidan O desconozco Pero Mi respuesta es ser sí Efectivamente sí Los organismos Se van a ver afectados Si es que Cualquier organismo Que no tiene recursos Para vivir Cualquier tipo de organismo Le va a ir mal ¿Qué pasa con La lucha por los recursos? Que eso también La lucha entre Entre los distintos organismos Se puede dar en la fauna Pero es muy evidente También en la flora En los bosques Donde En ecología Normalmente Siempre se habló De la competencia Como factor Que estructuraba La diversidad De especies La biodiversidad Que hacía Que una especie Dominara a otra En el último tiempo Se damos cuenta Que la cooperación Está pasando a ser Un factor ecológico Un factor biológico Casi más importante Que la Sí Cooperación Incluso entre humanos O sea Nosotros Siempre en la conferencia Porque la conferencia Es buena Compitamos Colaboración La gente que colabora Le va mejor Que la gente que compite Claro Y pasa lo mismo Muchas veces Entre los organismos vivos Ahora los mecanismos Claro Aquella especie Que es capaz De crecer más rápido Es capaz De quitarle sombra A otro Un árbol Esos son los mecanismos Que permiten Que sobreviva Una sobre la otra Pero últimamente No es solamente Ese es el factor Que da cuenta De la diversidad De especies En un ecosistema Particular Son muchos factores Está que se yo El mutualismo La gente Con la colaboración La competencia Son varios mecanismos Que explican La diversidad De especies En un área particular Hay un elemento Que es adicional Y tiene que ver con Bueno Estamos en una pandemia Pero hay muchas otras Enfermedades Que pueden proliferar A partir De este mismo De este mismo Cambio global Hablamos un poco De eso Y cuáles son Los mecanismos Que operan ahí Sí, mira Ahí los mecanismos Son indirectos Por ejemplo Que se yo El dengue El dengue Transmitido por un mosquito Claro Ahora Si el rango De distribución Del dengue Llegabas Ponle tú Hasta los Que se yo Hasta una isoterma Que es una línea De misma temperatura En una región geográfica Hasta los 28 grados Y Debido al cambio climático Eso se amplió ¿Ok? Los 28 grados Crecieron más Hacia otro lado Aumentaron Geográficamente El dengue También se va a mover El insecto Se va a mover Perdón El insecto El que lleva La enfermedad Ya Se va a mover Porque el rango De distribución Va a cambiar Debido al aumento De temperatura O los cambios climáticos Que hicieron Que cambie Las condiciones Del lugar Por lo tanto El organismo Se mueve ¿Ok? ¿Y eso qué hace? Que lleve La enfermedad Más allá Y eso ha generado Que vuelvan Vuelvan a aparecer Antiguas enfermedades Que estaban Que ya no existían En un lugar particular El dengue Es un caso de eso Y eso es indirectamente A través de Cambios en temperatura Que afecta A los vectores Que llevan Las enfermedades Y eso Se producen Enfermedades Reemergentes Y hay poblaciones Que me imagino Que son Por lo mismo Mucho más susceptibles Porque no han tenido Nunca contacto Con esas enfermedades Absolutamente Efectivamente Claro Porque están Se consideraban Que ya no existían Bueno Y volvieron a aparecer Debido a cambios térmicos Bueno Le queremos agradecer Muchísimo A nuestro entrevistado Esta tarde Francisco Bocinovich Que es Fisiólogo ambiental Biólogo evolutivo Profesor de la Universidad Católica ¿No? Es importante Siempre mencionar Por favor Por favor Miembro del Centro Del CAPES Centro de Ecología Aplicada Y Sustentabilidad También Ya Eso es importante Sí Por supuesto Además que bueno Obviamente Los 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 organismos Vivos Estamos Somos un sistema Y eso es También Hay que mirarlos De ese punto de vista Somos un sistema Y somos una red No nos olvidemos que somos una red Estamos todos conectados Con la naturaleza Digamos por todos lados Oiga Una última cosita Antes que se nos vaya ¿Cómo ve? No le quiero preguntar No le quiero hablar de política Hablamos política Yo feliz ¿Feliz? Pero ¿Cómo ve El espacio para la ciencia A partir Del actual gobierno No solo De El Ministro ¿No es cierto? De ciencia Sino que también Flavio Salazar Sino que también Con por ejemplo A propósito de Cambio climático Ecología La ministra Maiza Roja Ella es muy competente Ella es muy buena ¿Cómo lo ve? Yo lo veo bien O sea A ver Veo gente competente Veo que hay gente competente La anterior también era competente ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre Ministro Cuf Cuf Sí Un gran biólogo celular Muy buen biólogo celular Y Carolina Torralba también Son gente Ellos son muy buenos científicos Los que están actualmente También son muy buenos científicos Ahora con Con plata ¿Cómo es el chiste? ¿Cómo se dice? Con plata Se compra un huevo, ¿no? Con Sí Si otro dice Con plata baila el monito Baila el monito, claro Y mientras Mientras sigamos teniendo Esta no inversión En ciencia En este país Estamos mal Yo voy a decir lo mismo Voy a repetir lo mismo Que te dije Tú no te acuerdas Pero yo me acuerdo En la primera entrevista Si vamos a salir La forma de salir De su desarrollo De invertir En ciencia Y no hay otra Los países que salen De su desarrollo Son porque invirtieron En ciencia Y no es porque son ricos Inverten en ciencia No, al revés Ellos invirtieron en ciencia Y se hicieron ricos Corea Puso Puso plata En los niños En ciencia Desde chiquititos Los formaban en ciencia Y ahí está Corea 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 del sur Corea del sur No me refiero Sí, sí Pero Qué sé yo Nueva Zelanda Y eso es lo que hicieron Pusieron dinero Una cantidad importante Y los países crecieron Y no es al revés No es que Estados Unidos Le va bien Son ricos Por lo tanto Como son ricos Ponen plata en ciencia No, al revés Pusieron plata en ciencia Y le fue bien Y si no entendemos eso Nunca vamos a salir Del subdesarrollo Yo lo voy firmado Nunca vamos a salir Francisco Bocinovich Muchísimas gracias Por estar esta tarde aquí Es un placer Muchas gracias Bueno, ya nos vamos Viene Cartas Notables Con Bárbara Espejo Y de Pablo Neruda